Hoy en la Cámara de Comercio de Buenaventura se llevó a cabo un foro coordinado con el objetivo de poder conocer propuestas en torno a cómo se va a recuperar el aspecto ambiental en Zaragoza. Allí una vez más los mineros y el Concierto Comunitario han manifestado que están buscando la oportunidad de volver a trabajar en la minería, eso sí, en forma organizada y con el control total por parte de las autoridades. Este video grabado por un aficionado demuestra cómo en Zaragoza, algunos dueños de retroexcavadoras y barequeros trabajan la minería de forma organizada, subsanando las consecuencias que deja el paso de las máquinas. Efraín Cárdenas, representante de 8.000 barequeros, expresó al noticiero de Buenaventura que el impacto se puede remediar si todos trabajan de forma organizada. Que no es como ellos lo están divulgando, porque a bien es cierto que hay sectores que son críticos, hay sectores, como lo muestro el video, que se están trabajando y se están colocando atos para la agricultura. Si ustedes recorren de San Cipriano hasta el kilómetro 40 y encuentran a lo largo del río de Agua que sí hay vegas atas para sembrarles, pero resulta que esta observación el gobierno solo la hace en helicóptero. El abogado de los barequeros, Francisco Javier Ávila, precisó que lo que el gobierno pretende con los trabajadores de la minería en Zaragoza es injusto, ya que los barequeros no pueden trabajar si las dragas son retiradas del lugar. No olvidar en ningún momento la problemática social que se está viviendo. Personas que viven del barequeo y así en este momento se generalice que el barequeo es ilegal, eso no lo es, el barequeo es legal. No obstante, el defensor público Jesús María Olave puntualizó que las leyes del gobierno son claras y de una u otra forma se deben sacar las retroexcavadoras y dragas para hacer cumplir una orden. Tenemos que ir someternos a reglamentos de minas y realmente hay una ley que exige unos requisitos y para nadie es motivo de conocimiento, nosotros podemos respaldar lo que sea, pero la ley es la ley y hay que aplicarla. En la zona minera actualmente existen 46 retroexcavadoras, 80 dragas y más de 10.000 personas extrayendo el mineral en forma artesanal.